Bienvenidos una vez más a la cocina de Yari. Hoy estaré compartiendo con ustedes la receta de este delicioso postre, mousse de chinola. Es súper fácil y rápida de hacer. Aquí tengo media tacita de agua fría. Le voy a agregar un sobre de gelatina sin sabor. Voy a mover bien. Y la dejaré hidratar durante 10 minutos. Ahora la llevaré al microondas por 15 segundos. Así es como tiene que quedar. La voy a reservar para usarla más adelante. También voy a usar un vaso de chinola. Este es de 9 onzas. Lo voy a licuar a la velocidad más baja de la licuadora. Como les dije, a la velocidad más baja. Es simplemente para sacar el jugo. Vamos a dar dos toques. Uno. Y dos. Eso es todo. Colamos bien. A medida que la leche condensada y la leche evaporada se vayan licuando, voy agregando el zumo de la chinola. Dejaré licuar más o menos 45 segundos. El siguiente paso es agregar a la gelatina sin sabor y dejaré licuar de 10 a 15 segundos. La gelatina sin sabor es opcional, pero yo les recomiendo agregársela ya que ésta le dará una consistencia más fuerte al mousse. Los vasos que estoy utilizando son del mismo que les mostré anteriormente, de 9 onzas. Ustedes pueden usar el envase de su preferencia. Los llevaré a la nevera por una hora. Para que las semillas de la chinola sean más fáciles de comer, las llevamos a la estufa por dos minutos. Si desean agregarle un poquito de azúcar, pueden hacerlo. Yo estoy usando una cucharada y medio vaso de chinola. Muevo bien. Luego, retiro del fuego y dejo enfriar para usar más adelante. Para terminar, agrego la chinola que ya había puesto en la estufa y llevo a la nevera por 30 minutos más. Y ya este delicioso pan. Este postre está más que listo para disfrutar. Si te gustó esta receta, te invito a suscribirte a mi canal, compartir el video con tus amigos, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.